Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al segundo webinar, seminario web especializado sobre seguridad y salud en el trabajo. Es un placer para nosotros continuar con estas jornadas online especializadas sobre aspectos técnicos, determinados aspectos técnicos en el sector de la construcción en materia de seguridad y salud. Hoy tenemos una temática que entendemos que es muy atractiva, metodología BIM y nuevas tecnologías al servicio de la prevención. En segundo lugar, queremos mandar un saludo muy especial a todos los que habéis tenido bien apuntaros a este seminario online y mandar un abrazo y muchos ánimos para superar de la mejor forma posible este tsunami que nos está atravesando, que nos está pasando por encima llamado COVID-19. Un abrazo muy especial para todos. Y hoy en este seminario web tenemos el placer de contar con dos ponentes de máximo nivel en las materias en las que van a impartir. Vamos a contar con don Antonio Santander Íñigo y don Pablo de la Fundación Laboral de la Construcción, compañero y don Pablo Gómez de CIP Ingenieros. Don Antonio Santander Íñigo es licenciado en ciencias químicas, es nuestro responsable del departamento de proyectos de la Fundación Laboral de la Construcción. Es máster en formación de formadores y nada más y nada más que lleva 18 años dentro de esta casa de la Fundación Laboral de la Construcción y tiene un nivel de especialización que ustedes podrán comprobar, es un placer escucharle y nos va a hablar de las nuevas dinámicas y metodologías en la formación en prevención de riesgos laborales, mediante la introducción de aplicaciones muy específicas y muy dinamizadoras como son los Serious Games. Y luego contaremos con don Pablo Gómez, pardo ingeniero civil del Departamento de Desarrollo de CIP Ingenieros, que nos va a hablar de una aplicación muy interesante en la cual a través de un modelo de trabajo en el entorno BIM podemos planificar y organizar determinados aspectos muy especializados de seguridad en construcción como son las protecciones colectivas, medios auxiliares, señalización de seguridad y salud. Pues yo sin más, y para no quitar tiempo a los ponentes que son los realmente interesantes, voy a dar paso a mi compañero Antonio Santander. Sí, Antonio, cuando quieras, buenos días. ¿Me escucháis? Sí. A ver, ¿me escuchas? Sí, se te escucha perfectamente. Se ve mi pantalla. Perfecto, ¿se ve mi pantalla? Se ve perfectamente. Perfecto, muy bien. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos por asistir. La verdad que es un placer para todos nosotros, para toda la fundación, ver el éxito de acogida que han tenido estos dos webinarios, con más de mil asistentes, más de mil inscritos ayer y un número muy cercano en el día de hoy. Y yo creo que eso da a pensar que, bueno, que poco a poco somos más gente la que nos tomamos en serio en lo que es la prevención de riesgos laborales y su importancia, sobre todo en una semana como esta, donde hemos celebrado el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, como ha comentado Carlos, yo voy a hablar un poquito sobre nuevas metodologías en la formación de prevención de riesgos laborales, en la introducción de lo que se llama gamificación en la formación y más concretamente con los Serious Game. Voy a cerrar mi página web, mi cámara web, para que puedan ver ustedes todos la pantalla de una manera un poquito mayor y luego a la conclusión de mi ponencia, pues estaré abierto a todas sus consultas. Bueno, pues lo primero que hay que pensar cuando hablamos de formación en PRL, naturalmente habría que pensar es para qué se realiza formación, por qué se realiza formación. Bueno, desgraciadamente en la mayoría de los casos, por lo menos en el sector de la construcción, en la mayoría de los casos es porque es un requisito legal. Lo pide la ley de prevención, sobre todo lo pide el convenio general del sector de la construcción y hay que hacer esa formación. Pero bueno, hay más razones, porque hay que los trabajadores deben de conocer esos riesgos, es decir, no es solamente por cumplir, tener solamente el papelito. ¿Y por qué deben de conocer los riesgos? Porque nuestro fin y sobre todo que la mayor parte de los asistentes que habrá aquí, que la mayor parte serán técnicos de prevención, nuestro fin es reducir la siniestralidad. Pero muchas veces se nos olvida algo muy, 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 importante, que también el dar formación es ser productivo. Es decir, la formación en PRL mejora la producción y eso es muy importante a nivel empresarial. ¿Y cómo se suele impartir la formación de prevención normalmente? Pues bueno, si hablamos de la conformación del convenio, normalmente son 20 horas por oficio, es teórica. Prácticamente toda la formación que se da en prevención de riesgos laborales se da en aula, utilizando generalmente un PowerPoint. Y si tenemos en cuenta que el perfil de los alumnos que asisten a todos, a la mayor parte de los cursos, son trabajadores de obra, pocos acostumbrados a la formación, muy poco acostumbrados a estar sentados durante mucho tiempo en un aula y sin moverse, pues al final lo que va a provocar es la muerte por PowerPoint. Es decir, que la gente se nos va a dormir, o si no de manera literal, sí por lo menos de manera de no atención a lo que se le está contando. Si nosotros pensamos que cuáles son las bases para conseguir una prevención de riesgos laborales que sea efectiva, naturalmente lo primero, y que lo va a decir prácticamente todo el mundo, es que para poder trabajar seguro necesitamos unos medios materiales y humanos. Pero no se puede quedar ahí la prevención de riesgos laborales, porque el trabajador y los empresarios deben saber cómo trabajar seguro, y ahí entra la formación en prevención y la información que a veces que muchas veces se nos olvida. Pero es que hay que dar un paso más, hay que querer trabajar seguro, y para poder querer trabajar seguro hay que hacer una toma de conciencia. Toma de conciencia de la importancia de la prevención de riesgos y de su validez para conseguir los fines que buscamos. Por lo tanto, ¿qué debe de buscar esta formación? No solamente en una impartición de unas partes teóricas y que se quede ahí y simplemente cumplir con el expediente. La formación para que sea efectiva, para que se consiga esa toma de conciencia, debe de provocar emociones, debe ser motivadora para el alumno, para que consigamos en él un cambio de actitud. Debe ser innovadora, debe ser amena y entretenida, debe ser práctica y sobre todo, y lo más importante es que debe de quedar algo a lo largo del tiempo, que no salga y al día siguiente o la semana o como mucho al mes siguiente, el trabajador, el alumno, ya no se acuerda. Es decir, ¿qué buscamos? Esto. Es decir, que se encuentren a gusto dentro del aula, dentro mientras que reciben esa formación. Confuncio decía, dime algo y lo olvidaré, enséñame algo y lo recordaré, hazme partícipe de algo y lo aprenderé. Es decir, para que la formación sea efectiva, tenemos que hacer partícipes a todas las personas que participan en ella, para que realmente sea válida, para que llegue, que consiga el más, la máxima eficiencia posible. ¿Y cómo hacer la práctica, hacer práctica la formación? Bueno, pues si en un mundo ideal, en la ideal, pues es hacer práctica pura y dura, hacer práctica de prevención. Muchos de nuestros centros de la Fundación Laboral de la Construcción disponemos de lo que nosotros denominamos centros de prácticas preventivas. Es decir, ciertas instalaciones, hay veces estructuras de edificios, a medio construir, por así decirlo, intencionadamente, claro, donde los alumnos pueden instalar medios de protección colectiva, pueden comprobar su resistencia, es decir, pueden hacer esas prácticas formativas. Bueno, desgraciadamente, esto no está en todos los sitios, es imposible y, bueno, pues también hay otras vías. Disponemos, por ejemplo, en la Fundación Laboral de unas salas de EPIs, donde los trabajadores pueden palpar los equipos de protección individual, pueden comprobar cuáles son las características de cada uno de ellos y un formador le explica, por ejemplo, cuáles son cada uno de los pictogramas y qué significa cada uno de los dibujitos que van apareciendo en los distintos equipos. También se puede haber, puede haber simuladores formativos, claro, naturalmente, es decir, entornos virtuales donde, por ejemplo, se manejan distintas máquinas. Pero estas tres cosas tampoco pueden ser efectivas en todos los sitios y más en estos días. Esperemos que pronto volvamos a la normalidad y que podamos acudir a todo el mundo a nuestros centros, que la formación pueda darse otra vez de manera presencial, que naturalmente podemos implantar alguna de estas cosas. Pero aunque sea presencial, muchas veces tampoco podemos implantar estas cosas. ¿Qué podemos utilizar? Pues también se puede utilizar la gamificación, es decir, utilizar juegos. ¿Qué es gamificación? Gamificación simplemente es aplicar dinámicas de juegos a un entorno no lúdico. ¿Para qué? Para conseguir el compromiso y la implicación del alumno, jugando. Gamificación se resume en aprender jugando. Esta gamificación tiene que tener unos aspectos clave, tiene que tener unos objetivos, una recompensa. Esa recompensa no tiene por qué ser una recompensa física, no tiene que haber, no es necesario que haya un regalo, un premio, no, no. Simplemente puede valer con un reconocimiento. Diré, uy, yo sé de esto, pues yo he conseguido superar el mínimo, lo que sea. Debe de promover la competición en la misma línea, es decir, yo he conseguido superar a mis compañeros. Eso va a provocar una motivación. Y muy importante, y que a veces que se olvida, también debe de fomentar la colaboración. ¿Cómo se puede aplicar esto? Pues de diversas cosas. Y, bueno, la Fundación Laboral, ya desde hace un tiempo, se dio cuenta de que esto era vital, que era importante, y empezó a trabajar en la realización de unos Serious Game que poder aplicar en la formación de prevención de riesgos laborales. Entonces, desarrolló un Serious Game que denominamos Andamiando, uno que se llamaba Makinap, y el último que hemos elaborado que se llama El Juego de la Oca en Construcción. Vamos a ver un poquito de ellos muy rápidamente. Andamiando, lo primero que podemos ver aquí es que es un dibujo agradable, es decir, que es algo para que se sienta identificado el alumno cuando entra en el juego. Aparte, bueno, naturalmente, pues tiene una serie de reglas de juego. Hay que inscribirse para poder entrar y jugar. De esa manera, con esa inscripción, cualquier trabajador puede entrar varias veces y le va recordando todo lo que haya hecho en otras veces. Pero aunque sea un juego, esto es formación. Y hay que tener en cuenta a quién vamos dirigidos. En este juego, que es Andamiando, hay unos perfiles muy distintos en los alumnos. No es lo mismo dirigirse a un usuario de un andamio al que monta los andamios o a una persona con un nivel bastante superior que sea el que supervisa, por ejemplo, los montajes. Por lo tanto, las preguntas, los juegos que va a haber aquí, van a ser totalmente distintos en función del tipo de perfil al que vamos dirigidos. Todo se basa en una serie de preguntas y respuestas de diferente categoría que debe de contestar, en este caso, es una pregunta tipo test que deberá de elegir una de la que considera que es correcta y al darle a comprobar, pues determinará si es correcta o no es correcta. En este caso, pues podríamos ver que es correcta. Y siempre se le da una explicación un poquito mayor, por si acaso, lo ha contestado un poquito por fortuna o por sorteo. Existen otro tipo de preguntas, como por ejemplo, ya no solamente tipo test, sino que debe de conocer un valor. Entonces debe de escribir la respuesta en un gap que hay puesto. Y si falla la pregunta, pues naturalmente le dice que es incorrecta y lo que es más importante, que por eso no es solamente un juego, es formar, le dice el por qué se ha equivocado en esa respuesta. Como digo, la tipología de preguntas es muy variada, no solamente es tipo test. Podemos tener de rellenar, podemos tener de ir arrastrando, por ejemplo, distintos conceptos a distintos huecos que se encuentran. Este tipo de preguntas puede hacer que la respuesta sea correcta en su totalidad, sea incorrecta en su totalidad o que sea parcialmente correcta. Entonces, naturalmente, como digo, luego hay una explicación siempre en todas ellas. También, por ejemplo, disponemos de sopas de letras, es decir, para que haya una variedad. El número de preguntas que hay es considerable, existe un número de preguntas muy elevado y las preguntas salen de forma aleatoria, para que se tenga que entrar muchísimas veces para que las preguntas empiecen a repetir. Con eso se consigue que la inclusión de los conocimientos sea casi total. Y naturalmente, como digo, tiene que haber una competencia y un reconocimiento. Pues ahí hay un ranking de las calificaciones más altas y ahí siempre se puede comprobar en qué puntuación está cada uno de ellos. Toda esta manera de jugar permite que cada trabajador pueda entrar de forma independiente fuera de un aula o se puede entrar en un aula con dos dispositivos, otros dispositivos y, por ejemplo, hacer equipos. Eso fomentaría la colaboración. En el caso de MakinUp, es un Serious Game muy parecido. Lo único que trata sobre preguntas de seguridad y salud basadas en una serie de equipos de trabajo, los que nosotros hemos considerado que son los más habituales en las obras de construcción. Registro y todo igual. No voy a entrar mucho en esto, pues si no me enrollo con su registro confirmado y luego entrar en cada una de ellas. Se puede entrar de manera individual y nuevamente el número de preguntas por máquina, en este caso es bastante elevado para que no se aburra, no sea repetitivo y se pueda entrar en numerosas ocasiones. Como veis, la dinámica es exactamente la misma. Una pregunta y independientemente, pues, una respuesta correcta, pero se le da una explicación de por qué es así o dónde, en qué concepto, por ejemplo, legal se encuentra esa pregunta y se basa en esa pregunta. Y, por último, el último que hemos hecho es el juego de la OCA en construcción, que al final es basar el típico juego de la OCA, pero no solamente es tirar un dado, sino que es tirar un dado y responder preguntas de construcción. Aparte de cuando entras que te pide que conozca las instrucciones, cómo funciona el juego y, naturalmente, como no puede ser de otra manera y para que se pueda entrar en numerosas ocasiones un registro, se puede entrar de manera de un solo jugador o de multijugador. Cuando se entra en un solo jugador, pues, vas a seleccionar el tipo de, entre comillas, de tablero que escoges. Es decir, el tipo de preguntas que te van a salir. Construcción en general, donde todas las preguntas son de todo tipo, pero si, por ejemplo, estamos en un aula y nuestros alumnos son todos albañilería y queremos que solamente sean las preguntas de estructura y cerramiento, pues, escogeríamos el tablero de estructura y cerramiento y las preguntas que luego salen se basan en esa tipología, en esas tareas. Aparte del color de la ficha y del avatar que se puede escoger. Si cogemos multijugador, pues, lo primero que tenemos que hacer es si vamos a crear una partida nueva o nos unimos a una ya creada. De esa manera podemos crear una partida y decirle, por ejemplo, por teléfono o en el mismo aula, distintos grupos para que todos se junten en el este. Realmente, si es en el mismo, si es en, este sería la siguiente pantalla, si es en el mismo aula, podemos, hay otra versión del juego que es versión aula. La ventaja de este sistema es que no es necesario varios dispositivos. La versión anterior necesita varios dispositivos y permitiría multijugador separados en el espacio, en distintos puntos, pero en este sería con un solo equipo. Al igual seleccionaríamos el tablero, le pondríamos un nombre a la partida, el número de jugadores y todo lo demás igual. Y, independientemente de cómo entremos en un solo jugador, en multijugador, en aula, etcétera, etcétera, veríamos un tablero como este. Es un tablero adecuado a lo que es construcción. No sé si pueden verlo con claridad, pero, bueno, todo más o menos está puesto como referencias al sector construcción. Naturalmente, pues, también lo que hacen las distintas casillas que están colocadas más o menos en el mismo sitio que en el juego de la Oca, por no decir el mismo sitio, pues, por ejemplo, tenemos el forjado y que sería como referencia al puente del juego de la Oca, pero de puente a puente sería de forjado a forjado y tiro porque me ha tocado. O, por ejemplo, la posada pasaría a ser el comedor de obra o la pasarela te llevaría a otro sitio o el laberinto se convierte en el espacio confinado que nos lleva a la casilla del permiso de trabajo. Lo que hemos querido es que sea muy adecuada construcción, pero que sea muy, 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 muy dinámico. Naturalmente, una vez que se tira un dado, vuelven a aparecer las preguntas que realmente es el objetivo. El juego en sí es simplemente para atraer al alumno y motivarle y conseguir toda su atención. Y viene una pregunta. Naturalmente, pues, en este caso es de check y, como pueden ver, hay una especie de contador de tiempo. Ese contador de tiempo, pues, va reduciéndose con el tiempo, nunca mejor dicho, y si se acaba, si se agota, pues, tiempo concluido y la pregunta se daría como incorrecta, como no superada. Si en algunas preguntas en las que hemos considerado que son un poquito más difíciles y que es necesario pensar, siempre hay una pista que, además de darte más información, pues, te amplía el tiempo que tienes. Y, naturalmente, cuando corre, tanto si es correcta como incorrecta, te vuelve a dar información relativa a esa pregunta. Es decir, vuelve otra vez a conseguir esa parte que se consigue, o sea, que se intenta conseguir, que es el conocimiento del alumno. Y, como no, también hay, tiene que haber un ranking. Volvemos otra vez a lo mismo. Esto va por puntos. Si cada pregunta acertada son 10 puntos, si consigues hacerlo sin pista, los segundos que te quedaban se te añaden a los puntos. Y luego, pues, algunas casillas, pues, tienen penalizaciones que te restarían puntos. ¿Qué se quiere conseguir con esto? De nuevo, competitividad y que volvamos otra vez a fomentar la participación de esos trabajadores. ¿Dónde podemos encontrar todos estos juegos? Pues, en nuestra página web, en lineaprevencion.com. Aquí, en la parte baja, tienen acceso a tanto el juego de la OCA, como Andamianto, como Makinab. Ahora, el juego de la OCA que tienen aquí es el juego no aula, por así decirlo. Si quieren entrar ustedes al juego de la OCA, pues, van a documentación, proyectos. Además, les invito porque no solamente son juegos. Aquí hay multitud de proyectos muy, muy, muy interesantes que creo que sería conveniente que vieran. Porque muchas veces no encuentran la información y a lo mejor la pueden encontrar aquí. Y si ponen, tiene un buscador que si le ponen OCA, pues, naturalmente, pues, ya viene el juego. Y aquí tienen ustedes un acceso al juego general y al juego versión aula del juego. Ya que se entran por línea prevención, pues, pueden ustedes ver todos los carteles porque hablamos de formación siempre y muchas veces nos olvidamos de la información, como también he dicho antes. Y, bueno, pues, disponemos de, no sé, más de 100 carteles, bastantes más de 100 carteles con información en materia de prevención que ustedes se pueden descargar. Y, además, si así lo desean, pueden incluir el logo de su empresa, si son de una empresa, para que lo puedan imprimir y dar información a los trabajadores. O apartados como documentación técnica, donde pueden encontrar también aspectos, donde hemos creado una categoría, que es el COVID-19, con algo de documentación técnica sobre este virus que nos está atacando. Ahí ven algunos carteles del COVID-19 y, naturalmente, nuestro apartado de vídeos, que también hay un número de vídeos bastante considerable, que también es importante utilizarlos en la formación, en las charlas formativas, porque es otra herramienta más que fomenta que la atención del alumno, porque son vídeos adecuados, debido a la diferente categoría, siempre es lo normal que haya un vídeo que se adecue a las características de los alumnos. Pues, sin más, creo que más o menos he cumplido con mi horario y, naturalmente, estoy abierto a cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Antonio. Se me escucha bien. Fantástica la presentación. Nos ha dado algunas súper interesantes y la primera nos comentaban, bueno, nos están, dar la felicitación por tu presentación, Antonio, y por estos aspectos innovadores en los que ha apostado la Fundación en el desarrollo de proyectos en Serious Games. Eso es lo primero que nos están trasladando. Y nos hacen una consulta, sí, precisamente, en este sentido, si la Fundación y, por supuesto, su área de seguridad y salud y a través de ti también en el departamento de proyectos, o si se va a seguir apostando por el desarrollo de Serious Games en otros ámbitos de seguridad y salud o, bueno, ¿qué postura...? Bueno, la idea, siempre que sea posible, va a ser seguir trabajando un poquito en esta línea. Naturalmente, no solo en esta línea. Nuestra política es mezclar un poquito tanto aspectos técnicos y desarrollar manuales técnicos donde dar información muy técnica que pueda ser de utilidad a empresas, trabajadores y, sobre todo, técnicos de prevención, pero, naturalmente, creemos que hay que seguir apostando por este tipo de herramientas que son muy útiles y creemos que muy eficientes en materia preventiva. ¿Hasta qué punto podemos llegar? Pues, bueno, dependerá de muchas cosas. Estos tres Serious Games han sido financiados por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales y no siempre disponemos de capacidad suficiente económica para desarrollarlo de forma propia. Cualquier tipo de financiación, pues, estamos abiertos, naturalmente, a este tipo de trabajos. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Aclarado, nosotros seguiremos, en la medida que podamos, seguiremos apostando. Luego, trasladaban también una consulta muy buena en el sentido de, precisamente, las funcionalidades que tienen estos Serious Games. Bueno, qué experiencia tenemos con las empresas que lo han estado, si lo están implantando, si tenemos nosotros conocimiento de qué experiencias se están teniendo, que dan por hecho, que tienen que ser muy satisfactorias. Y, si, precisamente, estos Serious Games van a tener la funcionalidad también como app, o sea, como aplicación en telefonía móvil. Bueno, en principio, la experiencia, todo el feedback que hemos recibido de gente que ha utilizado, sobre todo técnicos de formación, es donde más se ha utilizado, que hemos recibido en la Fundación ha sido siempre muy positivo. Naturalmente, siempre ha habido algún apunte, alguna pregunta que se ha debido de colar, algún aspecto técnico, porque estamos hablando de cientos y cientos de preguntas, y al final siempre todo el mundo es humano y se puede equivocar, pero, bueno, pero en general el feedback ha sido positivo. Nosotros apostamos para que todo vaya también por dispositivo móvil, es decir, que se pueda manejar poco en móvil. Este tipo de preguntas, debido a los textos y demás, es muchas veces con un móvil un poquito más complicado. Se puede, pero es más complicado, pero, por ejemplo, una tablet y demás sin ningún tipo de problema, porque está preparado como app web. No, en este sentido están comentando algunos asistentes, pues aspectos muy interesantes que hay. Algunos de ellos han utilizado las herramientas tipo Kahoot y les han funcionado, tienen que las experiencias son muy buenas también, o sea, que va todo en el mismo sentido. Nosotros también hemos tenido experiencias con el Kahoot. Sí, sí, también hemos tenido experiencias con el Kahoot y, bueno, ahí siempre hay un plan de desarrollar una especie de Kahoot personal, por así decirlo, y adecuado al sector y a la prevención de riesgos en particular. Luego también, Antonio, nos hacían una consulta muy interesante en relación a, dicen que hemos comentado, que has comentado, que algunos de estos Serious Games generan más actual evaluaciones, más evaluaciones del nivel un poco de aprovechamiento, de la propia herramienta, de los conocimientos adquiridos por la utilización de estas gamificaciones, y dice que preguntaban que si genera un certificado y en el caso de que lo genere, si lo generan todos los casos, ¿qué valía tiene o qué reconocimiento tiene? Fue una de las primeras cosas que se planteó cuando empezamos a desarrollar y teníamos un problema. La ley de protección de datos. Para que tenga una validez, debemos de disponer de un montón, de varios datos de carácter personal de los que entran, y eso generaba problemas bastante complicados de solucionar en el tema de la ley de protección de datos. Por ello, no pudimos incluirlo como un certificado como tal, no, porque no, es un tema de responsabilidad de la ley de protección de datos. A mí sí hubiese estado nuestra idea y hubiese estado fenomenal, pero no lo hicimos por eso. Y luego, además, tampoco se le puede dar ningún tipo de validez, porque yo en vez de poner Antonio Santander, puedo poner Carlos Lozano, poner tu nombre, tus datos, porque me los has dado tú, pasar tu reconocimiento, tus pruebas, y obtener un certificado a tu nombre que no has superado tú. Entonces, eso generaría también otro problema. Por eso también lo rechazamos en un momento. No, en este sentido, además, se están hablando muchos asistentes, indicando que, además, estos serios gays, entendemos que no tienen tampoco un sustento legal, o sea, no están contemplados como tal una metodología. Entonces, lógicamente, ¿no, Antonio? No, lo que pasa es que tampoco está, legalmente tampoco hay implantada una metodología de impartición, ni de serios gays, ni de powerpoint, es decir, si nos basamos en eso, también un powerpoint tampoco tiene una base legal. Es decir, no hay nada. Simplemente hay que utilizarlo como lo que es, que es una herramienta más. El powerpoint es una herramienta, un vídeo es una herramienta, o lo que comentaba que en los muchos centros se utiliza en muchos centros de la fundación, pues, a ir a un aula de EPIS o ir al centro de prácticas preventivas. Son herramientas, sin más, que hay que aprovechar y que hay que utilizar pues para conseguir los fines que... Siempre sin olvidar que hay que dar unos contenidos teóricos X, eso, no hay que olvidarlo, pero aparte de eso, luego puedes utilizar las herramientas que tú consideres. Perfecto. Pues fíjate, Antonio, que en este sentido habla un profesor y dice justo lo que estábamos diciendo, dice, mi experiencia con la gamificación como profesor está siendo fantástica. O sea, que va en la misma sintonía. Sí, sí, como te digo, la mayor parte del feedback que hemos encontrado de formadores y demás es muy, 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 muy positiva. Y no solamente de los que disponemos en la fundación, hay otros Serious Gain en el mercado, por así decirlo, que son muy útiles, que son muy positivos y demás. Bueno, la ventaja que tienen estos es que, uno, están orientados a prevención en construcción, que eso ya es más difícil encontrarlos, y, dos, que son totalmente gratuitos. Aunque eso no lo he dicho y creo que es súper importante, que es totalmente gratuitos para todo el que lo quiera usar. Sí. Y ya, por último, y así ya damos paso al siguiente ponente, damos paso a Pablo de Cipe. Comentaba, aunque esta yo creo que es directa la respuesta, hay un usuario que le gustaría saber si cualquier usuario puede utilizar estos Serious Games. Es decir, que no es necesario tener un perfil y de trabajador técnico que lo puede usar cualquier usuario, ¿verdad? Cualquier usuario. Las preguntas cambian un poquito, hay distintos niveles de dificultad, por así decirlo, pero normalmente, además, se empieza con preguntas muy sencillitas y se va ampliando un poquito, que, bueno, pero ninguna es de un carácter técnico muy grande, excepto en el andamiando, las del supervisor, que hay, bueno, pues, naturalmente, es un poquito mayor. Pero, bueno, aún así, yo conozco algún operario normal que se ha hecho los tres niveles y, nada, muy bien, pues, habrá fallado más en algunas, pues, bueno, pero no pasa nada. Repite, después repite y, bueno, pues, es simplemente una manera de aprender. La mejor metodología, Antonio, es el funcionamiento online del Serious Game, pregunta un profesor, o que se descarguen. No, no, no es necesario, tiene que ser online, no hay descargas. Eso sí, hay que tener conexión online porque no hay descargas. Eso tiene sus ventajas, sus inconvenientes. El inconveniente es de si estás dando formación en un sitio donde no hay conexión a internet. Pero, por lo demás, no es necesario descargas, simplemente el acceso, por eso, pues, hay el registro y demás. Pues, muy bien, pues, muchísimas gracias, Antonio, un placer. Muchísimas gracias a todos. Y, nada, espero que os guste. Las consultas han ido a la diana, han sido unas consultas súper interesantes, sabían, sabían perfectamente de lo que estábamos hablando. Perfecto. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias. Bueno, pues, continuamos con la segunda parte del seminario web y en esta ocasión, pues, vamos a contar con la participación de Pablo Gómez, que es un técnico del Departamento de Ingenieros Civil y técnico del Departamento de Desarrollo de CIP Ingenieros, el cual tenemos el placer de presentar porque con CIP Ingenieros estamos teniendo unas colaboraciones súper interesantes, como no podía ser de otra forma. En este sentido, hemos creado una herramienta que yo creo que les va a sorprender a todos porque con entorno BIM se están haciendo muchísimas cosas, como todos ustedes saben, pero trabajar en maquetas virtuales, en modelos arquitectónicos, estructurales y que se puedan implementar los aspectos preventivos y aspectos preventivos especializados, como son protecciones colectivas, medios auxiliares, me hago equipamiento temporal de obra y señalización de seguridad y salud. No se había hecho nada hasta la fecha como la que van ustedes a ver ahora en la exposición que va a hacer el compañero Pablo Gómez. Así que, yo sin más, le doy a compartir, le activo también Pablo, estamos ya contigo. Sí, hola, buenos días. Buenos días, se te escucha perfectamente. Vale, bueno, voy a intentar poner, compartir mi pantalla. ¿Qué es lo que va a hacer? Vale, bueno, buenos días a todos. Bueno, en este espacio que tengo aquí en el seminario, voy a presentaros la herramienta de PRL en BIM, bueno, que se desarrolló hace ahora ya unos meses junto con la Fundación Laboral de la Construcción y, bueno, al final es un programa para integrar en un entorno de trabajo BIM los medios auxiliares, los medios de protección para un proyecto de edificación. Bueno, aquí vemos una vista 3D que tiene el programa con un ejemplo y, bueno, en este programa pues disponemos los andamios, las barandillas, zonas de acopio y demás elementos. Este programa lo podemos obtener mediante la, bueno, este programa está conectado con la plataforma de BIM Server Center, una plataforma para desarrollar, bueno, es una especie de red social para desarrollar de forma colaborativa entre varios agentes intervinientes proyectos de edificación o, bueno, proyectos al final de construcción. Para poder trabajar con PRL en BIM tenemos que previamente registrarnos en BIM Server Center. Cuando estemos registrados podemos, bueno, yo inicié la sesión, es gratuito, no tiene ningún coste. Bueno, al final, cuando tenéis una cuenta, bueno, desde aquí podéis acceder y ver todas las aplicaciones, por ejemplo, que hay aquí subidas. Por ejemplo, tenemos un programa para realizar modelos arquitectónicos, hay una serie aquí de programas para desarrollar las diferentes disciplinas que tendría un proyecto. Entonces, bueno, si aquí buscamos, nos vamos a buscar por el nombre, pues está la aplicación de PRL en BIM. Entonces, bueno, en esta aplicación, a partir de un modelo arquitectónico que hayamos desarrollado con Revit, con IFC Builder, con Alquicab, bueno, al final es tener un IFC de un edificio, a partir de ello desarrollamos ya el, bueno, la integración de las PRL de los medios auxiliares y equipos de protección en el modelo BIM. Bueno, para ello vamos a hacer un ejemplo pequeñito y mostrar cómo sería el proceso. Entonces, bueno, este es el programa. Yo aquí, ahora, voy a crear un proyecto nuevo. Aquí, nuevo, le voy a poner Webinar de nombre. Previamente, tengo que tener un modelo, bueno, un proyecto en BIM Server. Entonces, yo tengo aquí un proyecto con una serie de IFCs. Entonces, yo selecciono a esta, se veía al ayuntamiento, siguiente y bueno, y ahora ya empiezo a leerlo. Bueno, mientras lo lee, vuelvo aquí un momento a la página web, a BIM Server. Cuando me registro, no tendré ningún proyecto. O sea, si entro de nuevo, no tendré ningún proyecto. Entonces, desde aquí puedes crear un proyecto nuevo. Un proyecto al final es solamente un directorio que vamos a tener dentro de, o un apartado que vamos a tener dentro de BIM Server. Pero ese proyecto no tiene ningún IFC, no tiene ningún edificio, digamos. Entonces, para ello podemos, yo que sé, por ejemplo, empezar desde nuestro programa de modelado de edificios, desde IFC Builder y definir la, definir el edificio, dibujar el edificio. Entonces, por ejemplo, este es más o menos el ejemplo que vamos a desarrollar ahora. Entonces, aquí, previamente ya habrá un edificio, una estructura, una serie de información a partir de la cual vamos a desarrollar el proyecto. Entonces, bueno, esta es la información de partida que, como he comentado antes, puede venir desde Revit, Archicad, IFC Builder, bueno, cualquier programa al final que exporte un IFC. Aquí ya he leído ese mismo proyecto, ya estoy dentro de la aplicación y, bueno, como ya alguien ha calculado la estructura, los medios de protección los voy a calcular, los voy a definir sobre el modelo estructural o sea, sobre la estructura. Entonces, para ello selecciono el IFC de CIPK, que sé que tiene la estructura y lo defino como un iniciador. Aquí puedo seleccionar todos esos IFCs que están dentro del proyecto, si los quiero importar para visualizar o no y, bueno, de algunos de ellos podrá leer información como en este caso de CIPK. Bueno, continúo. Aquí me pregunta las plantas que quiero importar, quiero importarlas todas, los cerramientos y el tipo de elementos que voy a importar, si los elementos estructurales o los arquitectónicos. Las barandillas, lógicamente, se colocan sobre el forjado. Entonces, me interesa importar los elementos estructurales. Dentro de, bueno, un proyecto al final se compone por un montón de capas. Entonces, por ejemplo, esta es una capa, solamente el modelo arquitectónico. Otra capa puede ser la estructura. Entonces, yo, por ejemplo, si me vengo aquí, activo esa capa, ya tengo aquí las dos capas mostrándose. Si hiciera un corte del edificio, aquí, por ejemplo, puedo ver dónde estarían los dos forjados que tendría el edificio. Por un lado, el forjado arquitectónico que incluye todo el paquete de su lado y, por otro lado, solamente el forjado estructural. Entonces, ese es el que me interesa a mi importar. Si lo tengo, si el proyecto lo tiene, pues entonces, perfecto, selecciono el proyecto, los elementos estructurales y ahora ya la cota de todos los forjados corresponderá con la de los elementos estructurales. Bueno, ahora está el programa iniciando la obra y aquí tengo lo que el programa me ha importado. Tengo aquí una serie de planos de planta. Aquí abajo a la izquierda tengo una vista 3D para la previsualización. Bueno, ahora estoy viendo esas dos capas. Puedo desactivar de aquí, por ejemplo, el modelo arquitectónico y me quedaría solamente con la estructura. Como he comentado, tengo un plano por cada una de las plantas. Incluso, ahora estoy viendo aquí una plantilla de XF con el edificio. Si el IFC, digamos, tiene adjunto ese de XF, pues directamente el programa ya no lo pone en la planta correspondiente y a partir de aquí ya podría comenzar a colocar los diferentes elementos. Entonces, el programa tiene aquí una serie de elementos. Tiene barandillas, tienen redes verticales, protecciones para huecos de forjado, tiene grúas, zonas de acopio, vallado, pues el vallado perimetral de la construcción, por ejemplo, casetas de obra, andamios, protecciones de huecos verticales, carteles indicativos de riesgos y luego tiene también excavaciones, excavaciones de tipo pozo, de tipo zanja, excavaciones de tipo vaciado y tiene también elementos de acceso, que pueden ser las escaleras, pasarela de circulación, rampas de acceso para las excavaciones y rutas de salida. Bueno, entonces, para comenzar, previamente tengo que definir las fases, las fases de la construcción, digamos, las fases constructivas. En este ejemplo voy a crear yo solamente dos. La fase 1 y la fase 2. Intentar hacerlo un poco a menos y bueno, con esas dos fases pues ya podría empezar a definir elementos. Entonces, por ejemplo, yo si me, ahora estoy en la planta baja, aquí por ejemplo, podría definir el cerramiento de la parcela. Entonces, yo me vengo aquí a vallado, introducción múltiple, aquí selecciono el tipo de elemento que quiero introducir, en este caso será un vallado trasladable y va a estar disponible en todas las fases que yo seleccione aquí. Pues en este caso estará disponible tanto en la fase 1 como en la fase 2. Puedo tener 20 fases aquí, todas las fases que sean necesarias, la construcción del primer forjado, construcción del segundo forjado, construcción del cerramiento del primer forjado, construcción del cerramiento del segundo forjado, bueno, al final puedo hacer aquí todas las fases que a mí me interesen para colocar todos los elementos. Y bueno, y ahora ya podría empezar aquí a dibujarlo. este sería el perímetro de mi parcela y ahí ya podría colocar yo esas vallas. Entonces, aquí en la vista 3D, si lo actualizo, ya me aparecen todas esas vallas que se han colocado. Podría colocar también, si este, he definido lo que va a ser el acceso a la obra, podría colocar también un cartel indicativo de los riesgos. bueno, yo aquí me he creado un cartel que es el cartel de acceso y va a estar también disponible en las dos fases. Y ahora aquí me vengo y lo coloco, por ejemplo, aquí. Si actualizo la vista, le tendré que dar la vuelta. actualizar a la vista y bueno, ya lo veo aquí. Voy a separarlo un poquito, perdón. Me vengo aquí al panel de edición y lo puedo mover y alejarlo un poquito de la valla. Ahí lo veo. ¿Cómo defino ese cartel o las señales que quiero que muestre ese cartel? Pues aquí, por ejemplo, en opciones generales tengo aquí todas las bibliotecas de los elementos que tengo. Tengo una biblioteca para barandillas, para soporte de barandillas, de grúas, de diferentes tipos de casetas, diferentes tipos de vallado. Tengo aquí una serie de señales y el cartel, ahora he definido uno, cartel de acceso, tendrá cuatro señales por cada una de las filas y aquí, de todas las señales que yo tengo, pues he seleccionado cuáles quiero mostrar en cada una de las filas. Y bueno, así podría crearme todos los carteles que me interesen. Al final, esta biblioteca cuando la he terminado de configurar y cuando la tengo personalizada, pues la exporto y ahora ya la tendría para posteriores obras y bueno, ya podría utilizarla siempre en la máquina donde la he exportado, incluso compartirlo con otros usuarios. Bueno, he colocado aquí ya una serie de elementos, podría colocar, por ejemplo, también una grúa y aquí, pues ahí veo más o menos lo que me abarca, pues la podría poner aquí donde tengo un hueco en el forjado y me abarcaría toda la obra. Puedo subir a la primera planta y empezar a colocar, por ejemplo, las barandillas en el forjado. Entonces, para eso, pues como aquí estoy viendo ahora, tanto los cerramientos como la plantilla, pues bueno, me estorbo un poco a la vista, quiero desactivar de aquí información. Para ello, aquí en visualización, me voy a gestión de capas y por ejemplo, desactivo los cerramientos y con esto creo que sería suficiente aceptar. Vale, ya no veo los cerramientos, sí que veo la plantilla, la plantilla la quito aquí. Ahora ya tengo una vista más limpia de forjada, pues ya me puedo venir aquí a barandillas, introducción de barandillas. De los varios tipos que tengo, pues voy a colocar una de madera, por ejemplo, y con soporte, hay dos tipos de soporte ahora en el programa, el telescópico y el fijo de sargento. Entonces, por ejemplo, puedo colocar el telescópico y aquí le puedo indicar una separación respecto del forjado de 0.3 metros y una separación entre soportes de 1,5 metros, por ejemplo. Está presente en esas dos fases y ahora ya puedo capturar sobre el contorno del forjado para definir esos elementos. Si yo actualizo la vista, aquí lo vería. Bueno, he colocado al final el soporte de tipo sargento, voy a borrarlos porque estos no irían separados respecto al forjado. tipo fijo, perdón. Ahí lo veo. Si quiero ver una vista 3D más grande, pues me vengo aquí a la vista 3D y aquí ya veo todas las capas. Puedo mostrar el modelo arquitectónico, quitarlo y aquí lo veo. Como lo he introducido ahora sin cuidado, pues hay aquí elementos que se están, o hay barandillas que están entrando dentro del pilar. Esto realmente sería algo que es incorrecto. Bueno, más o menos así vamos introduciendo todos los tipos de elementos. Voy a cargar ya un proyecto que tengo definido. Sí. Bueno, este es el mismo proyecto que he dedicado antes un poquito de tiempo y he introducido más elementos para no perder aquí ahora demasiado tiempo. Bueno, aquí ya he introducido huecos desforjados, protecciones para huecos desforjados, perdón, barandillas, los soportes de las redes verticales, las casetas, si veis, la forma de introducirlo al final es por plano, o sea, no cambian mucho a como lo haríamos ahora si lo hiciéramos con una aplicación de dibujo de plano, por ejemplo. Lo que obtenemos es el dibujo 3D, o sea, al final seguimos trabajando de la misma modo pero obtenemos también el modelo 3D. Entonces, si yo me voy a la que a la vista 3D por ejemplo para verlo más grande, aquí puedo quitar el modelo arquitectónico y bueno, aquí ya he introducido las barandillas, los lamios, hay una zanja, las pasarelas para las zanjas, el vaciado, en la vista 3D puedo consultar la información de qué es cada uno de los elementos, por ejemplo, esta zona de aquí azul pues es la representación de una zona de acopio, lo veis arriba a la derecha es una zona de acopio que tiene una superficie de 93 metros cuadrados. Esta grúa es la grúa con referencia a grúa-torre de 25 metros de alcance y bueno, me da las dimensiones de la grúa y veo dónde he colocado las casetas y tengo la información, pues esto por ejemplo es el diapato de oficina, una caseta de almacén y un aseo portátil. Pues bueno, en la vista 3D veo la información de todos los elementos que he ido introduciendo. Bueno, un poco más de forma fácil y de forma más complicada pero voy introduciendo todos los elementos de los que dispone el programa hasta completar lo que sería la instalación de todas las protecciones. Cuando tengo esto, el programa como resultado nos ofrece el plano de planta, o sea, ya que lo he hecho aquí ya lo tengo disponible. Podría imprimirlo, llevarme el AutoCAD, un DXF, un WWG. tengo también el modelo 3D, tengo un listado de medición de los elementos y tengo también la posibilidad de exportar a BC3 para irme a un programa de presupuestos. Aquí veis el listado con la medición. en la vista 3D puedo hacer cortes y secciones y demás. puedo aislar una parte, puedo hacer un corte de una sección transversal para mostrar en particular una zona. Y bueno, cuando todo esto lo hemos terminado podemos incluso exportar y verlo en Binserver. Entonces, yo me voy aquí a Binserver, exportado antes y ahora tengo aquí un apartado que son los medios auxiliares. Entonces, cuando lo tengo aquí digamos que ya he documentado más mi proyecto, mi proyecto gana en calidad. Por ejemplo, voy a compartir este proyecto con vosotros. Esto es una utilidad que tiene también Binserver, puedo compartirlo. Y bueno, copio este enlace y lo voy a pegar aquí en el chat y supongo que todos vosotros podéis entrar y verlo. Creo que lo he hecho ya. si pulsáis en el enlace tendréis el acceso a la vista de ese proyecto. Entonces, por ejemplo, si yo ahora me he desconectado, pego aquí el enlace y esto sería lo que veríais vosotros como asistentes, si no tenéis cuenta en Binserver, pues tendréis una vista como esta. Entonces, bueno, aquí hay un montón de capas con diferentes elementos. Si venís aquí, desplegáis esta parte, activáis los medios auxiliares. Si queréis, podéis quitar, bueno, activar la estructura y desactivar el modelo arquitectónico. Y bueno, ahora lo podéis ver en vuestra pantalla, podéis jugar con esto un poquito. Bueno, ver un modelo 3D más o menos con todas estas protecciones definidas, un modelo BIM de la prevención de riesgos laborales. Y bueno, yo con esto, bueno, por intentar un poco ajustarme al tiempo que tenía disponible, con esto ya os acabo de mostrar lo que sería más o menos la aplicación de PRL en BIM. Una de las ventajas que tiene el tener el proyecto aquí en BIM Server es que, bueno, hay una aplicación que es de realidad aumentada, entonces nosotros podíamos ir a la obra y bueno, esto lo muestro aquí con un vídeo porque no tengo aquí ahora un dispositivo con un iPad, por ejemplo, lo podéis mostrar. Podéis ir a obra y activar, por ejemplo, la capa solamente de la prevención de riesgos laborales como está mostrando aquí ahora en el vídeo y lo podríais ver. Esto, por ejemplo, sería, bueno, de este modo, o sea, con un iPad, con el móvil incluso, activáis el proyecto y activáis las capas que queréis ver. Entonces lo podéis ver sobre un edificio que ya está construido o, bueno, simplemente reflejarlo sobre la ubicación real del proyecto. Podéis ponerlo a escala 1-1, podéis entrar incluso dentro del edificio. Bueno, esto lo podéis conseguir con la, bueno, aquí cuando comentábamos en el Store, pues hay una aplicación que es de realidad aumentada. Incluso de realidad virtual si lo queréis ver con gafas. Entonces, bueno, esto lo podéis descargar, también es gratuito y podéis ver vuestros proyectos de este modo. Bueno, como recordatorio no solo funciona con un proyecto que se haya creado en IFC Builder, el programa de CIPE, sino puede ser también hecho con un proyecto hecho a partir de Revit. Mira, aquí antes tenía, lo puedo mostrar. Hay un proyecto que tiene Revit como ejemplo. selecciono el proyecto. Ese proyecto de Revit que es su ejemplo, lo he conectado con vServer y lo exporté. Bueno, solamente para que veáis cómo lo veríais aquí dentro del programa este de este ejemplo Revit. Seguro que lo conocéis al verlo es un agulario. este proyecto. Simplemente lo conectáis con mi server que hay también un plugin para hacerlo y la aplicación de PRL en Bin lo debe reconocer y ya tendréis disponible el proyecto para empezar a colocar todas las protecciones. y sigue por detrás mostrándose este vídeo. Aquí lo tengo y bueno, podría colocar ya por ejemplo una grúa. Antes tengo que colocar una fase. Bueno, aquí ya podría empezar a definir todos los elementos. la he puesto ahí en en la cubierta donde no tiene sentido pero bueno, solamente para que veáis que con IFCs que vengan de otros programas pues funciona también en el programa del mismo modo. Y bueno, con esto yo termino y bueno, muchas gracias por la asistencia y bueno, supongo que si tenéis alguna duda se las habéis ido comentando aquí por medio de la parte esta de las preguntas y bueno, intentaremos responderlas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias Pablo. Súper interesante como ya lo sabíamos sobre todo tú y yo ya lo sabíamos la aplicación pero la verdad es que ha generado en los asistentes vamos, ha generado entusiasmo están emocionados así que si quieres te voy trasladando algunas de las cuestiones principales ¿me escuchas bien no Pablo? Sí, sí, te escucho, te escucho. Bueno, lo primero, bueno, a mí me gustaría aclarar para todos los que estáis escuchando para todos los asistentes me gustaría aclarar que esta aplicación es gratuita entonces fijaros las posibilidades que ofrece para ser una aplicación gratuita todas las posibilidades que ofrece y en este sentido por aclarar alguna consulta que venía a colación pues simplemente está preparada de momento si no Pablo que me corrijan alguna de las cuestiones que planteé está preparada solamente para edificación porque los elementos que se pueden introducir son los elementos de protecciones colectivas medios auxiliares y señalización de seguridad y salud y no en todos los casos tenemos todo el abanico de protección de medios auxiliares y señalización que se permite que lo iremos implementando a lo largo de este ejercicio y en próximos y en este sentido no sé Pablo si vosotros también desde Cipe tenéis previsión de ampliarlo a obra civil o existe algo en prevención también ampliable a obras de tipo civil bueno hasta ahora no se ha no se ha planteado digamos que se ha enfocado más a edificación pero sí solamente es cuestión de tiempo y trabajo todo todo es posible de momento está enfocado más a obras de edificación pues muchas gracias luego también hacen consultas parece ser que estaban bastante atentos porque hacen consultas muy buenas nos comenta nos comentan si siempre tienes que tener para que funcione correctamente la aplicación siempre tienes que tener el proyecto tu modelo arquitectónico estructural subido a la a la nube a Beam Server en formato para que funcione si lo tienes que tener porque digamos que empiezas a colocar elementos sobre un edificio que ya tengan modelado en este programa no modelas un edificio en este programa lo que haces es colocar sobre un edificio ya definido por ejemplo si nadie tiene digamos que cómo puedes hacer un edificio si no tienen ninguno hecho pues hay una herramienta que ya está para para modelar el edificio que es IFC Builder entonces digamos que lo puedes obtener también es gratuito también lo puedes utilizar digamos que esa sería la entrada de datos para el proyecto o sea para tener el edificio luego en este programa solamente te vas a colocar los elementos de protección o sea este este programa no introduces pilar no introduces forjado digamos que si quieres hacer esa parte o sea si quieres definir tú el edificio lo haces un paso anterior y en este programa solamente haces esa parte la de colocar los medios de protección claro porque en este la respuesta es sí a la pregunta que hacía necesitas en este mismo sentido comentaba comentaba un asistente que además los elementos que tenemos previstos en esta aplicación tanto de protección colectiva medios auxiliares como señalización son los que son y no puedes introducir aunque te cargues el modelo IFC lo cargues aquí en la aplicación no puedes traerte biblioteca de nuevos elementos ¿verdad? no no aquí hay una serie de elementos introducidos y esto se va ampliando pero no puedes traerte tú objetos que tengas en 3D bibliotecas de otro programa de familias de lo que sea no puedes traerte este programa ya tiene una serie de objetos definidos y esos son los que introduces también hay una consulta que es importantísima a la hora de la utilización de esta aplicación que es precisamente no sé si lo has comentado o a lo mejor me he despistado yo Pablo porque preguntan muchos usuarios muchos asistentes la parte de exportación de la aplicación qué funcionalidad tiene exactamente y luego si interactúa con la posibilidad de poder incluir todo este documento o lo que genere el programa en estudios y planes de seguridad y salud en este sentido yo me puedo adelantar un poco y decir que esto no está preparado para que luego traslade información sobre todo de texto documentación técnica incorporar los estudios y en los planes de seguridad y salud que esta aplicación no está de momento prevista para introducir ese contenido pero ahora Pablo yo creo que puede explicar la forma de exportar que es muy interesante bueno desde el programa cuando exportas puedes bueno el programa ya va a generar un IFC directamente genera también un GLTF que es un archivo de visualización 3D exporta la medición exporta los listados y exporta los cada uno de los planos de planta que tenemos luego de esa visualización puedo exportar todas o las fases que yo quiera al final es un ficherito de la extensión se llama GLTF entonces con esos planos en DXF digamos que los puedes adjuntar a tu plan de seguridad salud a tu estudio a tu estudio básico los puedes adjuntar digamos que la documentación que genera son para el estudio por ejemplo serían los planos entonces los planos del mismo modo que los estás haciendo que se están haciendo hasta ahora pues se pueden realizar aquí y luego ya si quieres alguna particularidad quieres retocar algo al final estás exportando un DXF o un WG lo puedes retocar en el programa de planos que tengas lo podría llegar a hacer y bueno si me voy aquí al directorio donde lo tengo exportado cuando lo debo exportar el programa lo genera bueno por defecto está en C BIM Projects en el usuario y aquí tengo la carpeta del proyecto bueno aquí tengo el IFC que esto por ejemplo si abro el IFC pues lo puedo ver ahora lo voy a abrir con un programa que no es decir con BIM Vision es un visor de IFC pues ahí tendré los diferentes elementos aquí en la carpeta tengo como datos adjunto bueno los PNGs de las imágenes pues si los quisiera adjuntar también y tengo los diferentes planos y en los PDFs con los diferentes materiales y bueno están estos ficheritos que son los que os comentaba de la vista 3D solamente con doble clic con un Windows más o menos actualizado digamos que ya puedes ver esa vista 3D bueno ya se ha abierto aquí en el programa de bueno esto es un visor IFC si veis ahí están todos los elementos IFC supongo que ya es un formato de exportación genérico que lo puede llevar a cualquier sitio que admita IFC es claro y aquí tienes el fichero de la vista 3D exporta documentación luego ya toda esa documentación son formatos abiertos lo puedes utilizar del modo que tú quieras o sea Pablo digamos que disculpa que te interrumpa digamos que básicamente puedes generar para introducir en tus estudios y planes de seguridad y salud dos cosas la parte de planos el documento plano de esos proyectos de seguridad y salud y en el de mediciones también porque creo que tiene un apartado para poder cuantificar que era una consulta que hacían poder cuantificar los elementos de protección y medios sociales todo lo que hemos implementado aquí ¿verdad? si cuadro de materiales por fase cada una de las fases tiene la medición de los elementos que se han puesto por ejemplo tienes excavación de tipo zanja 8,6 metros cúbicos soporte de barandilla tengo 49 la base es también de 49 guardacuerpos de seguridad tengo 241 me ofrece la medición de todos los elementos por fases esto también lo puedes exportar desde el programa a un BC3 desde aquí arriba exportar en formato BC3 y bueno un BC3 ya lo puedes abrir con lo puedes importar en los programas de presupuestos pues súper interesante porque además nos da compatibilidad con otras aplicaciones que es lo que se trata de lo que se trata que de la mayor compatibilidad posible y si quieres ya por último dos últimas cuestiones que me parecen bastante interesantes una es si se puede introducir el perfil del terreno y otra en el mismo sentido ya que se hace algo de de vaciados y y se introducen pasarelas y luego si se pueden incorporar en el proyecto edificios adyacentes que yo entiendo que te lo puedes cargar en eso ya es trabajarlo en tu en tu modelo anterior en IFC gracias Pablo el perfil del terreno si está definido se puede se puede importar el proyecto que yo tengo ahora no lo tiene pero tiene esta parte de topografía y en cada uno de los planos de planta podrían ver la topografía por ejemplo cuando colocas el vallado pues se ajusta y se coloca encima de esa topografía si me hubieran hecho la pregunta esta mañana a las nueve pues ahora tendría el ejemplo y lo podría mostrar pero no he caído en esa parte y no lo no lo puedo mostrar pero sí si el proyecto tiene la geometría exportada en IFC digamos que lo importas y la introducción de los elementos se hace sobre ese perfil entonces yo podría colocar el vallado y se ajustaría perfectamente a todas las líneas del terreno y la otra cuestión si se pueden si se pueden introducir edificios adyacentes que vengan en varios proyectos sí los edificios adyacentes al igual que el modelo que tenemos los importaríamos entonces por ejemplo en el programa este que os he comentado el IFC Builder pues sí que tiene los edificios adyacentes entonces me mostraría el volumen y eso lo puede importar bueno eso vendría definido en el modelo que importa perfecto no sé si había alguna última consulta pero vamos básicamente pues siguen siguen insistiendo que les ha encantado mucho esta aplicación que enhorabuena porque nos hayamos metido en la creación y el desarrollo de al menos una aplicación que podamos introducir estos elementos de prevención en una maqueta virtual arquitectónica estructural con formato IFC y en entorno BIM y ya por último nos decían si preveemos tanto por parte de Cipe como de la fundación eso nos tiran ya la chinita directamente si vamos a ampliar este bueno ya han dicho para la obra civil y luego si vamos a ampliar la biblioteca de soluciones que se pueden implementar en las protecciones colectivas en medios auxiliares y en algún otro elemento que consideramos porque en este sentido algún asistente comentaba el tema de los encofrados y en esto sí que tenemos que decir que claro para introducir equipos de trabajo que ya de por sí mismos son bastante complejos y la configuración depende hay muchas variedades y la configuración ya tiene ya tiene unas funciones estructurales es muy complicado introducirlo en una aplicación de estas y en los otros elementos yo creo Pablo que sí que podremos ir trabajando en la consulta que realizan sí, sí, sí claro poco a poco el programa va teniendo más elementos y bueno en el futuro pues irán viendo mejoras con todos los programas pues bueno pues un placer muchísimas gracias a todos por la asistencia se han quedado muchas preguntas en el tintero intentaremos resolver algunas de ellas en los correos electrónicos que van a llegar con agradecimiento a esta jornada intentaremos introducir también lo que habéis ido consultando en relación a dónde se pueden descargar estas aplicaciones que ya os adelanto que en línea prevención en nuestra web línea prevención se pueden descargar perfectamente esta concretamente de PRL BIM lógicamente también a través de CIPE en su servidor en BIM Server directamente en descargables es gratuita y te la incorporas en tu PC y sin más voy a dar paso también a nuestro compañero Antonio Santander que ya está por aquí ya estoy por aquí se me escucha perfectamente se te escucha perfectamente así que bueno lo he dicho que seguís pero veo que seguís haciendo muchas preguntas muy interesantes sobre dónde vamos a poder colgar esta información vamos a intentar lo que os comentaba vamos a intentar en los emails de agradecimiento posteriores que vamos a enviar las próximas horas introducir todo esto hacer una recuperación introducir los enlaces y dónde se puede descargar la documentación por nuestra parte ahora daré paso a Antonio y a Pablo para nuestra parte un placer estar con vosotros haber iniciado estos seminarios web que creo que están dando que para nosotros está siendo una esperita súper fructífera y enriquecedora y entiendo que para los asistentes a los asistentes por todo lo que nos están trasladando también no sé si Antonio y Pablo quieren añadir algunas últimas palabras bueno pues en mi caso simplemente agradecer a todos los asistentes como tú y como somos compañeros de la fundación encantados del éxito que han tenido no me cabe ninguna duda volveremos a repetir y organizaremos más y y nada muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente pues muchísimas gracias a todos un placer gracias a los dos ponentes gracias a Pablo por supuesto a mi compañero Antonio un abrazo con todos y os iremos informando de los próximos seminarios web muy bien adeos adeos